Hay que reventarlo. Va a matarme, va a matarme. ¡Corre, Wiki! ¡Corre, Miguel! ¡Corre, por tu vida! ¡Oh! Por la vida de no espera… No, no, tío, no es archienemigo, no. Es mi archienemigo, Fargan. Entonces tiene que haber otra salida. Fargan, tira tú. Espérate, voy a mirar si hay otra salida. No, 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 que no hay otra salida, Fargan. Vale, pues tira, tira. Nada más te toca a ti. Tira, pero si a mí me da igual, mira. Pues venga, si te da igual, tira. Pero ¿por qué tenéis tantos miedos si yo no me voy a ir con bidón? No, 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 es que es bidón, es que… ¡Puuh! Tú, voy a echar una así de stack. Te toca. Ahora quiero ver cómo… Si no te caes, no te caes a meter el calambre. Es que quiero ver cómo te he dado un calambrazo. ¡Hala! Qué bueno, tú, el Wiki. ¡Uf! O sea, tú, me ha dado otro, eh. Espérate, me he quedado aquí. ¿Qué fue, Wiki? Vale, perfecto. Hasta pillado. Ahí está. ¡Adiós, Wiki! Continúa, ahora te toca a ti pasar eso. Eh, ¿me va a tocar pasar todo? Eh, no, no, esto lo he pasado yo, amigo mío. A ver, la galleta. A ver si la galleta soy yo. Si es un calambrazo de nada. ¡Corre, Fergen! ¡Cuidado! ¡Pfff! A tomar por… Ya. Todo chafao. ¿Todo todo? Me va a metido en un ojo el tubo, ja, pero. ¡Mírame! ¡Mírame! Venga, pasa que hasta arriba no tiene nada. Hace nada, ha estado vivo. Y ahora estoy muerto. Alferano, háganmela con la mano. ¡Ah! ¡Chau, chaval! ¡Nooo! ¡Chau, chaval! ¡Me lo puedo creer, tío! ¡Puto Abel y los camiones de mierda, tío! Abel y los camiones son… Abel y el camionero, tío. ¿Cómo se va a ir a Anar? Se busca el go. ¡Para que los parió, tío! Tiene un pacto con el camión. Y con el Feratu. Con el Feratu. No, no, este es imposible. O sea, no llegas. No, imposible… No hay nada imposible. No hay imposible… Se funden los fusiles. Exacto. Joder, ¿eh? The impossible nothing and the blasting and the rice. Claro que sí. Eso mismo, pero… Lo que tú quieras, vamos. Lo que tú quieras. Haz a Abel, tú que le va a dar un tirón, tú. No, no, si me ha dado… Un calambrazo que lo flipas. ¡A la costia me ha dado, chaval! Venga, vamos. Me ha sorprezado ahí un poco. Sigue igual, eh. ¡No! ¿Qué haces, Fargan? No, no, que lo ha matado. ¡Qué poña! ¿Me ha matado? ¡Eh! ¡Eso te mata del tirón! Ese camión, si te da, te mata. Venga, pues tíralo el primero… Tira el primero el camión ese, a ver que no me fío ni un pelo. Ese camión es que tiene que estar petado porque mata a la primera. Es un matado. Es como una… Es malo, me ha quedado aquí para verlo, tú. Veamos cómo cae el camión. A ver, veamos cómo cae. No lo tiras, eh. Vale, la tiras, la tiras. Es legal, eh. Es legal. Ha sido legal. Yo cuando digo las cosas las digo. Es verdad, eh. Ha sido legal, muy legal, eh. ¡Ah! ¡A la Wiki! Te has tropezado tú. ¡Ah! Te he tocado. ¡Ah! 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 Los dos tontos, míralos. ¡Que me ha tirado para atrás, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltar por el medio! ¡Ah! ¡Pero sí ha subido arriba! ¡Pero no, no, no! Escucha que no! Está dando esto de unos calabrazos que flipas. Vale, ya está. ¡Aaah! O sea que se ha llevado No me pongo, no me pongo Es que voy a tomar un hospital, ¿qué haces? Es muy gratuita Echo Jaster Echo Jaster Una bala Una bala, un destino Un destino, un clavijo Hay que pasarlo corriendo y ya está, tío Vale, pues corre, ¡corre! ¡Qué cabrón! Esos giros son peligrosos Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? No sé Vale, ahora Fran Espera, creo que tengo la técnica, Wiki Es del pie tenucho ¡Corre! ¡Querre! Wiki no está Yo te prometo Que de verdad, o sea Es malo Pero es que no lo puedo entender, tío ¿Qué cojones hace con su vida, tío? Yo me he dado una uva ¿Acaso come proteínas o algo de eso, tío? ¡Noooo! A ver, a ver Tío, ese camión, ese también está bien vetado, tío Vamos a hacer todas las cosas O sea Es el primer camión No valentear nada A ver, pa' la cosa Dios mío, tío Mira, para ser legal ¿Sí? Le voy a vetar el primer camión y el último Para que no le maten ¿Vale? No, 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 no Vamos legales, vamos vetando cada ronda Vetamos una cosa, tú Vale, venga Pero déjame un francón de abajo Ese camión vetado, ese de ahí Y luego, el siguiente también Venga, vetado Esos dos camiones están vetados Más que nada, porque si no, nos quitemos aquí Y duramos pues un segundo y medio Lo quito de medio, este No, no, no Eso tampoco Tampoco hay para asarse ¿Dónde estás? ¿Un segundo? Vale, ya están vetados Uy, americano Está ahí en el borde Vale Mira como me caigo solo, eh Al oro Mira, porque Te hemos quitado esos dos camiones del medio, eh Pero los siguientes Te van a caer en la cabeza Como bien lo sabe Dios Sí, sí, esos no están vetados, eh Probablemente para la próxima ronda lo estén Tú el segundo, Falcán Yo el primero, ah Vale Ay, estoy Estirar sin pensarlo Vale, vale, vale Sin pensar ¿Cómo hago así? Así, así era Así ¿No se le ve? Sí, sí, ya le estoy viendo Pero, Wiki, hijo Pues el segundo es mío Has perdido tu oportunidad Bueno ¡No! ¡Ah! Escucha Si ves lo que ha hecho el muñeco Te descojonas ¡Meme! Escucha Si te tropeas, te flipas Se te ha caído una uña Y te has tropezado O sea He pasado de una rampa a otra Se ha revalor y se ha tirado para abajo A ver, Falcán La galleta mosqueada Estoy mosqueado, eh Cuidado Que me lia hostias, eh Con el jengibre A ver, a ver, por favor Por favor, métalos estos Métalos camiones A ver, por favor A ver cómo los meta Que no voy a aguantar los camiones ¿Oh? Métalos camiones Nosotros te lo hemos tirado Hay que ser legales en esta vida Tiro el primero solo ¿El primero o el segundo? ¿Qué queréis? ¿Los dos? ¿Dos? Este solo ¡Hala! ¡Qué tramposo! ¡Que son los dos! ¡Pero que soy dos, hombre! ¡Pero que son los dos los que están vetaos! Si vamos a morir el otro ¿Qué te crees? Que nos vamos a morir luego más tarde El va a caer al lado El va a caer al lado ¡No pare! Sigue, sigue ¡Quita, quita, quita! ¡No pare! Sigue, sigue Que tenemos un coche encima Fargan, ¿no lo ves? ¡No pare! Espera, os tiro esto Espera Vale Vale, Fargan ¿Cuál es tu tráctica aquí? La técnica de... De la armadura al grupo ¿Y esa cuál es? Ni puta idea Cuidao con el cambio ese Porque ya te digo que... Se ha caído Cuidao con el cambio de rasante En eso hay que saltar, eh Sí, sí Lo voy a hacer corriendo El tirón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Se lo ha pasado ¿Qué dices? Sí ¡Ah! Pues nada Pues contento Que se quede contento ¡Ah! ¡Qué haré! ¡Dios! Es la que me ha dado Es imposible, tío Me ha tirado el segundo Y el primero, tío Claro No, no, no Ahí me ha tirado el primero Como se que tarda Pues se coge y te tira el segundo En vez del primero ¡Qué cabronazo! Vale, Fargan Yo he pasado, Fargan Bueno, tú lo tienes, Wiki, eh Vamos Bueno, espérate Tengo una confianza en ti ¡Pues puta! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero bueno! ¡Pero esa caída! No te tropieces, Wiki No te tropieces ¡Hostias! ¡Pero si he caído por 8 km, tú De caída! Vale, vale Tira, 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 Wiki Estoy tú Que necesito... Cuidado, cuidado Cuidado con la maestra ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Ambula! Menos mal que me has avisado a Fargan Gracias, tío Vale, tira Los gemeliers siempre funcionan A ver, cuidado, eh Estoy hablando Cuidado que explota, eh Ya no sé de dónde estáis, eh Vamos, ¿dónde está? Porque Fargan, evidentemente Está muerto Yo estoy de espectador ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Que me ha roto la trampilla, tío Mírala Tienes que ir despacio Sube en esa Sube, sube, trepa ¡Oh! Buena, buena, buena Me ha tirado algo, me ha tirado algo Cuidado ahí, eh Ah, eso no te hace nada Eso puedes ir del tirón Quédate quieto y ya está Pero cuidado con el coche, eh Madre mía, tú se va a ahogar el wiki Entre tú y yo ¡Ese coche va a explotar en cualquier momento! Te lo digo, eh ¿En serio? Seguramente Se cae, se cae, se cae Se ha caído, se ha caído, pero va a explotar Cuidado Vale, vale Se están caíndo los turulos, Ferga Se ha caído, pero va a explotar Es que se ha caído en llamas Vamos, tira, wiki ¡Eh, eh, eh! ¡Sube, sube! Uy Vale, Ferga, lo veo por ti Vamos, vamos Tú puedes, eh Lo tienes ahí ya, eh Pero tienes un problema bastante gordo Ahí, también te lo digo Sí, que hay un turulo aquí y no me deja pasar Ah, pero si lo tiene ahí, tío Vale, cuidado ahí Vale, ya has visto problemas grandes que me dices Sí, sí Es un gran problema, eh Es que pasar cuando menos se los tengo O sea, hay dos grandes problemas en realidad Vale, 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 ¡corre! No, están muertos Como explote uno explota al otro Hijo de puta Está muerto ¡Corre! ¡Dios! Sí, me cago Le has roto las cervicales tú ¡Pudas! Sí, chaval Le has roto las cervicales ¿Le vetamos algo a... A... A Abel o qué? Hombre, pues lo mismo Se supone, ¿no? Hay que vetarle Lo siento, Abel No tengo que aceptar Casi por así El primer camión Y el segundo Venga, vetados Ya están Vetado Hostia, me ha dado el puto calambre este Cuidado que le ha dado un tirón en la pierna Sí, sí, nada, nada A Abel, eh Ha clavado una hucha ahí Vale, venga, va ¿Dónde está? O sea, ¿qué? A calambrazos, hijo Me está quedando pegado Ah, vale, ya he caído ¡Buenas, Ferran! ¡Eh! ¡Uh! Joder, qué hostia Me ha dado el cabrón No me acordaba yo de ese ¿Qué te lo esperabas ese? Hombre, ¿no ves que...? A ver He ido al este Lo de los camiones Oye, aquí no pasa, eh Está clarísimo El primero y yo el segundo Sí, sí, sí Se lo va a pensar Espera, algo así, ¿no? Así va más concentrado ¡No! ¿Qué? Joder, Wiggy El Wiggy es un subman Yo es que, yo no sé, tío Le quiero dar un poquito No, 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 no Sí, sí, míralo ¡Uh! No lo ha dado, tío No lo ha dado Corre, Fran Sube, sube, sube Sube aquí, corre Vale, vale Eso tienes que darlo tú No, no, porque es un bidón O sea, que el bidón no vale Claro, claro, claro El bidón no lo puedo dar Te da tiempo a subir Te da tiempo a subir ¿A qué le vas a dar? No, al bidón Que no se le pueda dar al bidón Digo Yo le daba, eh Iba andando tú, todo chulo No Es un chuleta Se mata Escucha Espérate Espéranos un segundo Dios, tiene, mira tú No tengo vida Tiene un pelo de vida tú Sí, sí, no tengo vida, chaval Tiro en la cabeza ahora y vamos No, no, en la cabeza Tú eres una gigantela de gadeo El perro es un tirado y muere En el tobillo tú y se muere Bueno, vale ¿Quién dice un tirado en el tobillo? Tiene una furgoneta Le estás tirando todos los coches, hijo Eh, Fargan, por favor, cállate Escucha, déjame este a mí Que le veo desde aquí Por donde viene Fargan, yo seguro lo he pasado Y sé lo que hay que hacer, Fargan Vamos, vamos Confía Está parado ¡Vamos! ¡A por él! Que le veo, que le veo desde aquí Le veo desde aquí ¿Le ves? Ojalá, me lo vas a ver Vengao Cuando pase por los coches te viene Vale, ya le veo, sí Ahora Se acabó Se lo ha pasado Tócate los pies, tú Pues toma Ahora volvés ¡Muere, muere, muere! ¡Mire! No puedo creer que no salte eso Es que no puede ser, tío Yo de verdad, macho ¡Ah! ¡Me ha explotado el coche! Escucha, escucha Fuera cachondeo ¿Qué me estás contando, tronco? ¿Quién gane, gana o cómo va? Quien gane, gana, sí, sí Pueblo, tenemos chungo Que te cagas Tenemos chungo porque Abel Tiene el gatillo ahí Que no veas tú Lo tiene calentito Deja ganar Hay que vetar, hay que vetar primero Hay que vetar los camiones A ver, no valen estos dos Ni esos dos Solo los cuatro primeros No valen Los cuatro primeros camiones Abel Y los videos Y las de ambulancia Que ya sí te pones también Y ya sí nos haces el favor De tirar los trulor Allí del final Vamos Es más Si te puedes tirar para abajo Es más Si te puedes tirar Ya sí Venga Venga Hostia, güey Que tú Que sabes nuncao Oye ¿No has tirado los que los estos? Ahora los tiro Que estoy esperando Pues venga Ya estamos aquí Tíralos Hola No te voy a engañar Me ha pasado cerca Vale, ese El otro Cuando estés más cerca Tira el otro Quiere hacer temblar el suelo Para caer Ya, ya, ya Para nada que me tira Venga Un par más Venga No, ya no paso de aquí Vamos un poquito más Eso rebota, tío De aquí no paso Que rebota Rebota y nos da Que va a rebotar Porque si rebota Venga, sube otro más Que no pasa nada Venga Venga Sube otro más Pero si es que no llega No da Puf, por lo milagro Milagro te lo has rozado No sé por antes Porque antes hemos hecho lo mismo Me ha rozado la pantorrilla La pantojilla La rosa Toma, güey ¿Qué es lo que te ha llevado? ¡Noooo! Un centímetro, tío Fargan, un centímetro Tú también, Fargan Todo, wiki ¿Pero tú por qué? Si me caes, yo caigo Eso es verdad, Fargan, te quiero, tío Si me caes, yo caigo, wiki Te quiero muerto, tío No te bailaré Come and get it No te bailaré No te bailaré